Hola mis consentidos como están sean ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo de este nuestro canal el día de hoy les traigo dos tutoriales y dos tutoriales porque estaré haciendo la reseña de la paleta que sacó raw beauty christie con pure cosmetic que es esta paleta que está aquí y traigo dos tutoriales es porque esta paleta tiene dos lados y a la vez la colección vino con dos pares de pestañas que son estas que están aquí está esta colección este ella rompió el internet el primer día que lanzó la colección con pure cosmetic la página se cayó porque pues todo el mundo quería conseguir este la paleta esta colaboración raw beauty christie es una de estas influencers que vino a darle como que el toque fresco a la comunidad la belleza y sobre todo que está al estado de tanto tanto drama por eso quería comprar la colección yo no la compré el mero día que salió porque fue imposible conseguirla este la volvieron a poner a la venta duró lo que duró un estornudo y la pusieron en preventa y fue ahí que yo la compré y me demoró alrededor de dos o tres meses en llegar bueno ellos fueron bien claro que iba a demorar pero aquí la tengo y estoy muy feliz entonces no voy a ser más larga la intro porque son dos tutoriales así que comencé aunque aquí está ella la cajita cabe recalcar que yo ya utilice la paleta este fue el maquillaje que logré con el lado neutral que después de un ratito ustedes van a ver el tutorial entonces la volví a poner aquí en la caja para este enseñarles a ustedes cómo es ok aquí está la paleta es totalmente mate y todos estos signos que están aquí están como que como en alto relieve en alto relieve y satinados viene un micrófono un ojito esta seña que hace aquí del corazón viene su gato foto el café y así ustedes una taza de café ya si ustedes ven alrededor de toda toda la paleta ok y aquí está este los nombres de las sombras y la preciosa raw beauty christie que ahora está embarazada y está gozándose su embarazo como ustedes no tienen idea bueno esta es una paleta de pigmentos prensado lo dice claramente en la cajita ahora abriendo la paleta aquí en toda esta parte que está aquí dice raw beauty christie por pure cosmetic y me gusta y sacando la paleta tal cual ustedes ven la cajita esta cajita que por lo regular termina en la basura aquí está aquí está tal cual ven ustedes de aquí la paleta este pure cosmetic por raw beauty christie este doble lado present pigment palet ok porque si esta tiene doble lado y este no es un concepto 100% nuevo hace algún tiempo vh cosmetics sacó este concepto también con una influencia sacaron dos paletas en total pero bueno abriendo este lado déjenme ver voy a abrir del lado neutral primero que este que está aquí es un lado neutral perfecto pero me me encanta que le agregue estos dos colorcitos que es un amarillo mostaza y este rosadito que están bien bonito y cada lado se viene cargando un espejo ok qué bellos los colores son nueve en total lo que me llama la atención es que sólo viene un satinado de lado y lado y se me hace perfecto porque yo que veo los maquillajes de ella es como yo que es una explosión de mate entonces está bien bien bonito que bello lado y me encanta y del lado de acá viene mi parte favorita plástico protector el color ustedes saben que a mí me gusta ser atropellada por un arco iris entonces este lado me emociona muchísimo al igual que el lado anterior solamente este que está aquí es satinado el resto es total totalmente mate me encantan los rojos los verdes este aquí que es como un verde azulado está divino incluso me encanta que haya puesto este blanco mate a pesar de que yo no soy muy muy fanática de las sombras en blanco mate pero esta me gusta y me encanta el juego de colores estos verdes bello pero bueno y también aquí éste están los nombres de la sombra y aquí también viene este relieve que vienen aquí de los dibujitos también vienen en la parte de aquí adentro dos pares de pestañas esta ya la utilicé esta ya la utilicé que es lowly y también me gusta que igual como la cajita que viene con esos dibujitos en relieve viene cada una este de las cajitas este es lowly que ya la utilicé en el maquillaje neutral que es una pestaña dramática pero sin ser exagerada y la de acá se llama can be border que can be border algo así y es una pestaña un poquito más dramática y bonita y ésta lo utilizaré para el maquillaje colorido pero bueno hasta ahí la introducción porque como les digo son dos tutoriales ahorita voy a dejarles los swatches del lado neutral y apenas ustedes vean los swatches del lado neutral voy al tutorial neutral y después de los swatches coloridos y regresamos a modo racón a todos los ok vamos a empezar por camelo que es como un hay que visto que es un color o mostaza de ahí venimos con y just das hoy que me gusta de color también es muy bonito mejor que es un color como vainilla pero está muy hermoso también copper box ok a este también está bello por un tono de transición el único tono satinado de este lado es golden ticket y es un color como doradito quemadito simpático y nos vamos por los últimos cuatro tonos que se llama muy point y que es un color hermoso que es como un mauva nos vamos por vi ahí está bonito ese color chollo y por último you are no my realdad todos como ustedes ven tienen una excelente excelente pigmentación ok voy a empezar a sellar mi prebase de sombra con my world hair que es casi de el tono de la prebase ahora lo que estoy viendo ahí es que es un tanto polvosa ok pero eso no importa siempre y cuando pigmente de maravillas y pigmento de maravillas lo polvoso es lo de verde ya ustedes saben es algo que yo siempre siempre les digo ya mismo me escondemos la tirita yo sé que debo ponerme estraples pero pero bueno ok déjenme sellar me voy por mucho point que es como un rosa y ese va a ser mi tono de transición ok pero no lo voy a llevar hasta acá simplemente hasta ahí nada más ok ahora me doy cuenta que ella ha sacado estas dos esta paleta como un dos en uno y y solamente tiene dos satinados entre los dos lados es interesante este color está bien bonito y pigmenta muy bonito ok voy a coger otra brocha de difuminar de las mías y me voy con la sombra told you que es un café pero este café es como a naranjoso y este lo voy a aplicar aquí en la uve externa más cuando si ustedes tienen el párpado caído hagan esta parte con el ojo abierto porque de esa manera se aseguran que se vea la sombra cuando tienen el ojo abierto entonces siempre les he dicho que cuando tengan párpados caídos acostúmense a maquillarse los ojos pero con los ojos abiertos esa es la mejor forma que tienen de maquillarse mis bellas de el párpado caído del párpado en capó está bien bonita esta sombra es que es que pigmentan muy bien miren pigmenta de maravilla una brocha de difuminar y voy a coger la sombra I just does que es como un anaranjadito y con este vamos a estar difuminando el filo de esta sombra como que el filo llevándolo un poquito ok me voy por la sombra golden ticket que es este la satinada de este lado para aplicarla aquí oh wow miren muy buena pigmentación este tiene muy buena pigmentación como le digo esta paleta tiene solamente un satinado de este lado y creo que del otro lado también tiene solo uno y eso es interesante como que dice un metálico un satinado como ustedes lo quieran llamar solo tiene uno y eso es bastante bastante interesante déjenme difuminar ok voy a coger una brocha más detallada e irme con la sombra you are no my real dad tú no eres mi verdadero padre es que es rara esa sombra pero bueno esa la voy a aplicar aquí aquí y la llevo hasta que adentre como a modo de delineador y en la parte de aquí adentro lo llevo hasta que difuminando el finito de aquí pero fue fácil ponerla miren muy muy fácil ponerla porque tiene muy buena pigmentación interesante interesante y irme por la sombra golden ticket que como les digo es la única sombra satinada y aplicarla en toda esta área que todavía no he aplicado sombra ok toda esta área de aquí ok y así quedó esta parte del maquillaje fuera de cámara voy a hacer el rostro regreso en modo baking para aplicar este para trabajar la parte de abajo de nuestros ojos ok ya estoy en modo baking para la parte de abajo me voy a coger el tono D que es un tono café pero siento que tiene como que un subtonito verde no sé por qué yo lo veo así pero bueno ok esa la estoy aplicando lo más lo más pegadito al crecimiento de mis pestañas inferiores ya mismo voy a poner un lápiz café en la línea del agua que me olvidé hacerlo ahorita ok y está bonito este color pero al igual que el resto de la paleta es también es una sombra muy polvosa pero como pigmenta bien no le prestó como que mayor atención ni nada pero está bien polvosita y en la parte de abajo me voy por Camelot que es como un ese es como un amarillo mostaza y con eso lo difumino aquí abajo ok con eso con eso lo difumino aquí abajo fíjense que estas pestañas están bonitas y a pesar de tener la bandita de nylon que por lo regular no me gusta esta bandita está bastante bastante cómoda ya está y tienen un diseño que me encanta creo que no sé esta es una edición limitada y ya no va a volver a estar en el mercado pero creo que este diseño de pestañas que yo me compraría cuatro o cinco modelos de estas pestañas porque tienen un diseño que en lo personal yo disfruto ok ya regresé con el maquillaje terminado y lo único que me queda decirles es en los labios llevo la combinación de dos de los labiales de Laura Sánchez Step by Step y Dream Big Dream Big lo puse en todos mis labios y en medio puse Step by Step para este dar como esa carlosidad o un poquito de estilo hombre en mis labios pero bueno ah y en el lagrimal puse un poquito de la única sombra satinada que viene de este lado pero bueno ahora les voy a presumir nuestro maquillaje terminado con el primer lado de la paleta y después van a ver los swatches y ver que maquillaje colorido logramos con el segundo lado ok aquí estamos con Flavor Town que es un rojo que me encanta Garden State Garden State perdón que es el verde Tribute que es el moradito que es bello eh Anne Eye Orange que es pues el naranja el único satinado de este lado es Café Disco que es ah wow es bello ese Café Disco me encanta de ahí sigue Cyafet que es un Fucsia venimos venimos con Dandelion y nos vamos con Hereford y por último Lumus ok sí Lumus que es el blanco que a pesar de ser un blanco viene en la pigmentación este lado me encanta porque ustedes saben que amo amo por completo el color vámonos al color y estuve ayer metida en la página de Raw Beauty que me saqué los aretes para poderme maquillar con más tranquilidad estuve metida ayer en la página creo que de Pure de Raw Beauty Christy y me puse a ver el hashtag Raw Beauty Christy por Pure y para agarrar este inspiración y vi el maquillaje que les aparece en pantalla que me parece bastante genial no puse hasta acá el prebase porque pues después de un ratito voy a tener que hacer un corte de el pliegue pero bueno estoy sacando la línea me encantó el primer maquillaje me encantó el primer maquillaje me gustó muchísimo pero bueno vamos a coger la sombra Flower Town que es el rojo de la paleta y espérame que de el maquillaje voy a hacerle mis cambios ustedes saben que yo siempre le hago mis cambios y voy a empezar desde aquí desde esta puntita de aquí porque desde ahí vamos a empezar como les digo esta es una paleta de pigmentos prensados y voy a empezar desde aquí tiene una muy buena pigmentación y desde aquí la voy llevando hasta adentro estoy cogiendo mi brocha que ustedes saben que mis brochas que saqué con con Sugar y Cosmetics las diseñé justamente para hacer esta técnica ok y vámonos a ir hasta adentro y llevándola como la ven la estoy llevando desde aquí yo me yo me inspiro en los colores pero siempre le hago mi cambio al maquillaje a los maquillajes en los que me inspiro nunca los hago tal cual ustedes lo ven ahí casi nunca siempre les doy mis cambios pero me gusta dar crédito por eso pongo la foto de la creadora de quien me inspiro en este maquillaje tiene un buen tiene una muy buena pigmentación esta zona fíjense siempre los pigmentos prensados este a veces son difíciles de trabajar pero cuando están bien realizados pues no te dan mucho problema y yo de Pure Cosmetics este en cuanto a a sombras no tengo como que de las mejores experiencias pero si es una marca que le echa ganas entonces échémoslo para ahí me gustan estas colaboraciones con los youtubers porque impregnan impregnan ahí su este su impregna su personalidad en la paleta y eso es bonito eso me gusta que muy buen color tiene una muy muy buena pigmentación me gusta ok ya hice el otro ojo y es un rojo muy hermoso ok me voy por la sombra que es un rosa es un fuchsia un fuchsia no sé fuchsia ok este y me olvidé enseñarles la este lo que es la polvosidad si si está un poquito polvosa pero sin exageración ok muy muy poquito voy a estar haciendo toquecito aquí como para ir logrando este degradé aquí despacito y no lo llevo tan tan arriba porque pienso jugar con otro tono ahí arriba entonces por eso simplemente es para lograr un pequeñito 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 degradé nada más ok y me estoy acordando que ayer hice un maquillaje que es este que lo hice con la paleta de helado y este también jugué con rojos pero bueno es que este lado hay rojos verdes morados y pues me impactó vamos a darle otro toque también a este para que luzca diferente ok para que no se parezca tanto pero es que a mí me encantan como se me ven los maquillajes en rojo no sé me fascina me encanta y y ah sabes que si hace mi esposo cuando está jugando con yo se le dice y se me pega la maldad de ellos pero bueno ok facilito difumina de maravilla muy bien difuminado me voy al otro ojito y vamos regresando ok ya hice el otro ojo y ahora me voy por la sombra café disco que es la única satinada de la paleta y esta la voy a aplicar lo más oh wow que bella wow esta está hermosa lo más pegado a mi crecimiento de mis pestañas superiores de mis pestañas a lo que es el hueso de mi ceja para elevar la mirada es que ella anda pensando en mi mortalidad del cangrejo a veces y confunden las palabras pero bueno esta la voy a aplicar aquí y está muy muy bonita esta sombra eleva bastante la mirada y oh que bella saben que me gusta cuando ustedes me chulean los maquillajes porque ustedes no tienen idea fuera de cámara cuánto practico a veces practico la difuminación aquí en mis brazos o en el mero ojo y siempre estoy practicando entonces cuando ustedes me chulean un maquillaje digo hago bien en practicar porque a veces cuando se me quita el sueño vengo aquí aquí y estoy practicando y así es algo que a mí me apasiona tanto tanto de el maquillaje que es practicar entonces cuando ustedes me chulean un maquillaje pues digo sigue practicando porque vas muy bien pero bueno ya apliqué esa sombra y ahora me voy por an eye orange soy anaranjada no pero bueno me voy por este esta brocha estoy un poco ok regresé me tocaron la puerta del correo y me da risa que la chica me queda mirando a usted y esto que le pasó pero bueno estoy utilizando las brochas de mi maestro el color leo valera vayan a seguirlo es un pro en el maquillaje y aparte tiene su propia línea de brochas que ha sido todo todo un éxito pero bueno con esta brocha que es perfecta para esto voy a ir este difuminando un poquito más la parte de aquí arriba y de una vez voy entremezclando así despacito justamente para esta para esto siento que fue diseñadas estas brochas y que él es un él es un maestro despacito pequeños pequeños movimientos circulares y voy descargando la brocha pequeña y me voy por la sombra dandelion que es como que la amarillita de esta y si esta está más polvosa esta que está aquí pero bueno esta la quiero simplemente para difuminar esta área de aquí me encanta dar ese toque amarillo aquí es como que ya mi gusto personal pero solamente para esta área que está aquí voy a estar utilizando dandelion y me encanta esta brocha no es que yo le voy a dar promoción a esta brocha siempre porque miren el detalle tan preciso y son tan difíciles encontrar estas brochas que me gustan porque son precisas aquí son tan chiquititas que me sirven para este lado de aquí entonces por eso me gustan pero bueno voy al otro ojo y regreso ok y ya regresé con el otro ojo realizado como les digo estas brochas me facilitan la situación y me voy a coger otra brocha de Miloio Valera y voy a coger la sombra tribute y esta si está bastante polvosa y esta es para agregarle profundidad a esta parte de aquí ok vamos a ver ojalá no se me parche estoy rogando que no se me parche pero bueno esta simplemente es para darle profundidad ya que la paleta no cuenta con un negro y miren es que Leo lo hiciste de maravilla esto es una belleza belleza voy a seguir voy a seguir este comprándole brochas a Leo aunque me dijo que me iba a mandar su segunda este tirada pero igual yo le voy a seguir comprando porque es que estos son de estas brochas que uno necesita más de una a la vez ok bueno este es para agregar profundidad y como quiero que la profundidad se note este lo hago con el ojo abierto para saber exactamente donde está el pliegue porque quiero esa profundidad más oscura ahí y wow les digo Leo estas brochas son de lo mejor wow que belleza que belleza me encanta me encanta verlo el progreso me encanta verlo el triunfar con su brocha es un más es un es un bello es un bello pero bueno no parchó wow thank you god ok no parchó ok voy a hacer el otro ojo y regreso ok ya regresé con mi ojo terminado y me encanta la profundidad que dio ese morado aunque si les puedo decir que son pigmentos prensados y hay que trabajarlos con mucho cuidado porque poniéndolos así puede parchar pero creo que entre la brocha y el pigmento hicieron un plus perfecto pero bueno ustedes van a ver en cámara rápida cómo voy a hacer el corte de mi pliegue ok ya apliqué el corrector ahí y en lo que es esta área voy a estar utilizando dos colores el primero que voy a estar utilizando yo estoy buscando la brocha precisa porque quiero que me quede bien y pues no he lavado brochas para variar pero bueno voy a coger la sombra este hurtful hurtful bueno voy a coger esa sombra y con esta brocha que está aquí que es biselada voy a estar aplicándola en el filo de esta brocha de este en el filito en el filito de lo que es donde puse el corrector ok en el filo ok déjeme ver lavan las brochas tengan hay que yo debería estar lavando las brochas este al menos todas las semanas las brochas de detalle porque cuando vienen maquillajes así me hacen una falta bárbara pero bueno ya una vez aplicada esa me voy por la otra sombra que se llama garden stay y esa la voy a aplicar en el resto del corte de el pie ok tratando oh my god que sombra oh my god dios mío esto si está bello y y y y y y y Me encantó esa sombra No me quiero ensuciar Me puse una blusa blanca Es que cuando me voy a hacer maquillajes así de coloridos Me gusta ponerme una blusa blanca Para este que resalte aún más los ojos Pero bueno Fuera de cámara voy a hacer mi otro ojo Ok Y regreso en modo baking Para trabajar la parte de abajo de mis ojos Pero déjenme decirles Que estoy encantada Ok Ya regresé a modo baking Y en la línea del agua Me puse un lápiz verde El Lasting Drama de Maybelline Y lo que voy a hacer es coger La sombra Hurtful Y aplicarla lo más, lo más pegadito Al crecimiento de mis pestañas inferiores Lo más, lo más pegadito Ok Porque como ven aquí quedó bastante dramático Y es porque esto tiene que bajar hasta acá Según la foto Ok Pero a mí me quedó muy grueso Ya saben Ok Ya saben Pero bueno Me encanta este maquillaje Se ve como así Como profundo Como misterioso Como muy a lo mar Y bueno Que lo voy a aplicar Como yo tengo Este bastante Ya se me están haciendo más arruguitas acá Esta parte de aquí A veces se me complica Porque lo trato de hacer fino Pero como tengo bastantes pliegues Se me hace grueso Pero entonces Hay que Tengo que tener mucho cuidado Ya son 43 años Los años van pasando Y te van dejando la huella Pero Yo me voy a maquillar así Hasta que tenga Todos los pliegues del mundo Ya aplicada esa sombra Me voy por Flavor Town Que es el rojo Voy a tratar de coger una sombra Este Una brocha Lo más precisa Y voy a ir conectando Y difuminando La parte de aquí abajo Para irlo entremezclando Ok Y así pues ya Este Se conecta esta parte de aquí Wow Que ojos Pero bueno Voy a coger la sombrita amarilla Con la misma brocha Que este Utilice por aquí Y voy a estar conectando Esta parte hasta acá Ok Para hacer este degradé Y voy a hacer Este Suavizando el filo De aquí Y hasta acá Ok Así va quedando Lo que voy a hacer En el lagrimal Es combinando Un poquito de lumus Con la sombra Satinada Para que se haga Más blanco Esta parte Y quede como que Más iluminado Ya que La sombra Que La sombra satinada Es como más rosita Y quiero que quede Más blanquito Y por eso pues Lo combino Ok Despacito Y así Este Bueno Así quedó nuestro maquillaje Voy a hacer El rostro Y Aplicarme Las pestañas postizas Que no he utilizado Esta Y regreso Para presumirles Nuestro maquillaje Terminado Ok Ahora si ya regresé Con nuestro maquillaje Terminado Y regresaron Mis mega mega Ustedes saben que A mi me encanta Eso de jugar Con los accesorios Y así Y bueno Así quedó nuestro maquillaje Utilice su segundo Par de pestañas postizas Que miren Lo grande Que están Ahora si tuve que Cortarle un poquito De los laditos Porque estaban Como muy largas Y así Pero bueno Prácticamente Digo Prácticamente Utilicé Los nueve tonos De esta paleta El blanco Lo voy a decir Porque lo combiné Junto con este Pero de ahí en más Utilicé todos los tonos De la paleta Y este fue el resultado Pero bueno Vamos ahora si A presumirle Nuestro maquillaje Nuestro segundo Maquillaje Terminado Ok Ahora si Les acabé de presumir Nuestro segundo Maquillaje Terminado Que dicho sea De paso Me encantó Me encantó Como les dije Me inspiré En este maquillaje No lo hice exactamente Igual Le di mis pequeños Cambios Pero básicamente En ese me inspiré Pero bueno Voy a darle Mis pensamientos Finales De los productos Empezando por las pestañas Los dos modelos Están de maravilla Hasta me duele Que sean de edición Limitada Porque me gustaría Tener unos dos pares Más de cada una De estas pestañas Porque los dos Me gustan Este que supuestamente Es el más sencillo Me gusta Porque es dramática Sin nada de exageración Y lo mismo esta Es dramática larga Pero no No es tan dramática Como para que Que se yo Como para que Te pese el ojo Aparte eso Se sienten bastante Bastante cómodas Son pestañas De excelente calidad Y me encanta Que haya escogido Estos dos modelos Porque son Prácticamente perfectos Para maquillajes Dramáticos Uno que no Que quieras drama Pero sin exageración Y el otro Un poquito más exagerado Vámonos con la paleta El lado neutral Perfecto Me encantó El juego de colores Del lado neutral Inclusive porque Tiene este tono Que es un poquito frío Me gusta bastante Es como que El lado neutral Perfecto Pero mi favorita En definitiva Es el lado atropellado Por un arco iris Además que tiene Este tono morado Que me fascina Y estos dos tonos verdes Que son los que llevo Aquí adentro Aquí en el En el párpado móvil Son simplemente Fantásticos Me encantó Inclusive Este tono Satinado Está muy hermoso No sé No puedo darle Más que 10 Esta paleta Es una excelente Excelente colaboración Y realizar un Excelente Excelente trabajo Escogiendo los tonos De la paleta El lado neutral El lado colorido Es simplemente Fantástico Y a la vez Al haber hecho Este tipo De modelo O sea De doble lado Y manteniendo Una paleta Petit Te hace como que Perfecto Para de viaje Para cartera Porque vas a tener Los dos Las dos cotas buenas De este mundo El lado neutral Y el lado colorido Lo único que sí siento Que le agregaría Tal vez a mi carterita De viaje Una paleta De satinados Por si quiero jugar Con más satinados Pero aún así Este satinado Es un satinado Como champán Rosita Y este es como Más neutral No sé La paleta Está perfecta Las pestañas Están perfectas Raw Beauty Christy Lo rompió Con esta colaboración Porque está Lo que le sigue De perfecta Y a todos los productos En definitiva Bounding Pero bueno Mis consentidos Estoy feliz De haber traído Esta reseña Esto es un agasajo Y me encanta ver A una persona Tan talentosa Como Raw Beauty Christy También sacar Su colaboración Este año Ha sido el año De las colaboraciones Y me gusta Me gusta muchísimo Pero bueno Mis consentidos Espero que esta reseña Te haya gustado Te haya servido Para que tomes La decisión De si lo compras o no O veas Los dos maquillajes Que logré con ellas Y quiero saber Cuál de los dos maquillajes Fue tu favorito Este que fue El neutral O el que doy cargando Que es como que Más colorido Y más dramático Déjamelo dicho En los comentarios Por lo pronto Eso ha sido todo Por el video Del día de hoy Si te gustó Ese dedito Hacia arriba Pero sobre todo Compártelo en tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues en Marijap Pero por lo pronto Yo me despido de ti No te olvides Suscribirte Dándole click A la bolita De aquí abajito Y aquí Al ladito Te juerí A mi último video De belleza Y tampoco te olvides De ir activando La campanita De notificaciones Para que YouTube Te anuncie Cada vez que tenemos Vídeos nuevos Y yo me despido De ti Siéntete todo Pero todo Pero toditito Lo mejor del mundo Pero conmigo Hasta el siguiente video Y un beso Muy pero muy grande Bye mis consentidos ¡Gracias!